¿Qué es la CHR? Como dijo el otro día una revista especializada. Entra por los ojos y la verdad que sí. Lo que pasa es que después cuando uno empieza a buscar y va a abrir el vehículo y tiene el sistema inteligente que abre todas las puertas al mismo momento, o que la cierra, o con poner la mano detrás de la manivela, o de tocar los bordes que tiene para que se cierre. Cuando tenemos botón de arranque, que parece mentira, hoy vuelve a ser una cosa de confort y de seguridad en el auto. Cuando tenemos frenos eléctricos, que a su vez tiene un freno para evitar que el auto se pueda desplazar cuando uno está parado en un semáforo. Que a veces la gente por allí le resulta una zona un poco incómoda con un auto automático y se mueve cuando estoy parado en el semáforo. Uno se distrae, obviamente, bueno, ahora hay un sistema eléctrico que no tiene que hacer nada. No solamente activarlo, ese sistema como es, evita que el coche se desplace si está en un terreno llano, si está en una pendiente, obviamente la compensa y uno lo puede dejar sin ningún problema. Pero aparte de eso, incorporamos sistemas de seguridad que ya veníamos trayendo con algunos otros más. Por supuesto, los 7 airbags ya son una cosa del pasado, o sea, 7 airbags, ya tiene el Corolla, el inicio de gama. Y estamos hablando después de control de tracción, control de estabilidad, el ABS, el EBD, o sea, todas las características que ya el usuario que nos escucha lo sabe perfectamente bien. Y ahora se han incorporado algunos otros más, por ejemplo, el compensador, el ACA famoso que compensa el desplazamiento del vehículo en curvas como es la velocidad. Tenemos ayuda al parqueo, ayuda a estacionamiento. También tenemos estacionamiento inteligente, con el cual el vehículo si se desplaza por una calle a menos de 30 kilómetros por hora, va buscando y le avisa al usuario de dónde hay un lugar que puede estacionar. Y después, bueno, por supuesto que no se estaciona solo, uno lo tiene que regular al acelerador y al freno, pero el vehículo hace toda la maniobra de estacionamiento solo como es él. Es la primera vez que Toyota Argentina traen un producto acá, justamente a nuestro país, un vehículo que tenga estacionamiento inteligente. Bueno, presentado el nuevo crossover de la marca Toyota, el CHR, usted lo puede venir a conocer aquí a Autociclo Sociedad Anónima, la gente está invitada. Por supuesto que está invitada, hacemos extensible la invitación también, jueves, viernes, jueves 30, viernes 31, sábado primero, domingo 2, se va a realizar la fiesta del automovilismo como es en Balcarce. Va a estar todo el equipo de Toyota nuevamente, prácticamente el mismo equipo que estuvo en la presentación del Corolla, tanto en el Museo de Fangio como en el Autódromo de Balcarce. Hay una decisión política del presidente de Toyota, que es un adelantado, de apoyar todo lo que sea la actividad del automovilismo en Balcarce y en esas dos acciones que tienen allí, tanto el museo como el Autódromo, para que se pueda seguir trabajando y mucho ahí. Y realmente vemos, van a estar todos estos productos que acabamos de mencionar, van a haber otros productos que también se presentaron el año pasado, que han pasado un poco más desapercibidos por su buen limbo en todo. Por ejemplo, un vehículo de trabajo como el Hiace, que ahora viene como es solamente para carga, pero un vehículo de lujo, va a estar para que la gente lo pueda ver. Va a estar la nueva GR, como es la V6, la famosa V6 que acaba de presentar también Toyota Argentina, vehículo maravilloso, que gente que ya ha llevado la anterior, que era la que venía con el motor tradicional de la Hilux. Se sorprende el andar que tiene en condiciones de caminos críticos, ¿no es cierto? Y la verdad que realmente es algo fantástico. Bien. Bueno, todo eso en Balcarce entonces ahora, fin de mes, en la fiesta nacional del automovilismo allí en la ciudad del Chueco Fangio. Carlos, por ahora le queremos agradecer, por supuesto, invitar nuevamente a la gente a que se acerque aquí, a que se acerque a la fiesta nacional del automovilismo, donde van a estar presentes. Y bueno, nada, iremos dando a conocer todo lo que se vaya presentando a lo largo del año. Por suerte sí, muchísimas gracias como siempre, porque el apoyo de ustedes para la difusión de esto realmente es importante, para que el cliente la pueda ver. El señor camarógrafo ha hecho unas excelentes tomas como hace siempre, como ese del interior, viendo la pantalla, viendo montones de detalles que no podemos ponerlos en un solo programa y en poco tiempo. Pero los invitamos con todo gusto que vengan, que vayan a Balcarce, que van a estar los vehículos también allá. Va a haber pruebas de test drive de los dos Corolas nuevos, tanto el motor 2.0 NAFTA con 170 caballos, caja de 10 marchas, automática CVT. Tanto el híbrido, que también va a estar incorporado, el que tiene, siguen teniendo los corazones prestados. El del Prus, el del Corolla y el de la CHR. Por ahora, nuevamente, gracias por venir y es su casa, como siempre. Gracias. Si tus días son siempre casa, trabajo, casa, mañana probá casa, trabajo, escapadita al campo, batería. A ser juntada con los chicos. Tranquilos. Ir a sacar fotos o a una fiesta y salir más allá de donde fuiste alguna vez. Y después sí, volver a casa. Pero solo por un ratito. Nueva RAP4 Híbrida. Más tecnología, más experiencias.